La situación de las temperaturas, la situación también que tal vez en pandemia no se pudo cubrir todo, la situación también en este caso de una discusión que nos debemos, que es la baja cantidad de cuadrillas que hay en la EPE, la necesidad de incrementar recursos humanos, dan alguna de esas respuestas. Y en este caso, el pedido que hace la empresa es un 25% de aumento para la tarifa de la EPE. A ver, incremento que está en discusión, ahora se va a hacer como legalmente que se ha establecido una audiencia pública donde se podrán discutir y debatir todos estos temas. Ahora, hoy Mauricio Causi dijo que a septiembre había un 37, 40% de ejecución presupuestaria efectivamente llevada adelante. ¿No es poco en un contexto de emergencia y urgencia como el que estamos atravesando? Depende cómo se mire, depende cómo lo analices. Nosotros nos hemos encontrado con licitaciones que no han prosperado, nos hemos encontrado con situaciones de licitaciones donde no ha habido ofertas. Depende cómo se mire. Seguramente que hay que hacerlo mejor, sí, hay muchas posibilidades de hacerlo mejor. Pero para eso también, y también se lo planteamos al Gobernador, la necesidad de fortalecer sobre todo el recurso humano de la empresa de energía que tiene que estar en la calle. Pero en términos generales, si uno analiza, como decía recién Hugo Morzano, la totalidad de los costos de los servicios, incluso los no esenciales, los aumentos fueron diferentes. Acá todavía el Estado sigue sosteniendo a las empresas para que los servicios no fallen. Y creo que cualquier análisis que se haga, sin considerar que tenemos 20 meses de pandemia, en todo caso me permito decir que no son análisis serios. Porque también eso significó que durante esos meses la empresa de energía sostuviera la tarifa, sostuviera el servicio, dejara de cobrar. Bueno, lo que le pasó a mucha gente, no nos pasó solamente al Estado, le pasó al mundo entero. Bueno, eso también generó determinadas distorsiones.